estoy esperando tengo delante un ordenador puedo hacer mil cosas entre ellas metéis en mi canal y os ponéis a ver vídeos míos que me pagan vale no me pongo algo orden no por favor que te voy a por un parte no me lo voy a poner para que se vea te pospones esto esto a mí no me importa me da dinero a mí es que siempre decidimos hacer lo jugar 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 un juego con la de cosas que se pueden hacer a bueno y el y el bueno voy a ver cuántos vídeos tengo pero tengo presentar la semana que viene monteros o tic 242 suscriptores valiente vergüenza donde se ve el número de vídeo que tiene en la vista normal donde creo que sale en todo caso cuando cuánto donde y ya no pero no Bueno, 63.000 visitas, no está mal Lo voy a decir en el vídeo Tengo más que todos los profesores de este instituto Seguro No lo sé No creo En este no me paga Cuando estoy aburrido no tengo una KC